La emergencia del hospital San Juan de Dios fue cerrada por falta de insumos. En reiteradas ocasiones, las consultas externas de los hospitales San Juan de Dios y Rúzbez... En medio de la crisis que ha dejado a hospitales sin medicamentos, la SAT gasta en torneos de boliche y camionetas blindadas. Logramos seguir con la estructura criminal a través del suministro de un número telefónico conocido como La Línea. Han informado sobre la desarticulación de la red criminal denominada La Línea. Integrada por miembros de la SAT. La señora en escuchas del caso La Línea. 30.000 personas se reunieron en el parque central para aclamar contra la corrupción. Que hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías. ¡Difecto! 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 Redes sociales explotan tras conocer recursos de vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti. Manifestación histórica. 60.000 personas se unen para exigir la renuncia del presidente. ¡Difecto! 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 Y es enviada a la cárcel militar de Matamoros tras conocer su orden de captura este viernes. El vicepresidente Roxana Valdetti, ligada a proceso por defraudación aduanera, cohecho pasivo. Una cadena humana, un acto heroico para permitir que ingresen los diputados y que Otto Pérez Molina pierda hoy su derecho ante juicio. Guatemala amanece sin presidente. El entonces mandatario Otto Pérez Molina renunció a su cargo. Renunció a su cargo después que un juez emitió una decisión. Pérez Molina, ligado a proceso por cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. Guatemala está dando una elección. Los guatemaltecos que salieron a la calle a protestar. Esta es una historia única en América Latina. Los guatemaltecos indignados tumbaron a un presidente. Tu bestias,илиzos y 구독, ¿Ven? Jesús ottif Llave hasta el cielo, Guatemala, el gusto de lampe Q verk lect. Gracias por ver el video.